qué rollo plebes bienvenido a otro vídeo en el cual se va a tratar de y fue la chingafles que que descuidado tengo el youtube casi no hago vídeos ya no tengo el tiempo pues pues por eso no he podido grabar ahorita el vídeo este se va a tratar de que muera corta el pelo y buraco tizas pero cotizar unos detalles que tiene el carro también lo voy a llevar a lavado porque fui a la playa y quedó demasiado cochino así que lo voy a bajar en el lavado me voy a cortar el pelo de agua recoger el carro otra vez de ahí voy al taller a cotizar el porque me dan sonando unas cosas del carro como como la cremallera no sé qué sea también como checar eso y pues ya es hora de que ocupo detallar el carro para el que se puede ir a la venda ahorita no lo he hecho porque pues está ocupado la verdad si lo meto al taller me lo van a quitar como una semana el tiempo que se les dé la gana porque aquí la gente agarra trabajo y no le mete a mano rápido como que les gusta tener mucho el carro ahí en local así que como yo el carro lo cubo para las vueltas para el trabajo pues no puedo así que sigan viendo el vídeo please ahorita les enseño los detalles que tiene el carro lo que pienso arreglarle lo que normal le compro una cosa de lo que le voy a arreglar y pues espero y les guste que ando en el en el fusion en este también ocupo ya lo que le borran esos chingados códigos volvería pero lo siento desde hace tiempo deje de pensarte se te olvidó que estaba he ido tres car wire flex y están llenos he ido tres y están llenos ya que estamos hablando de que es mucho el tiempo ahora corté el pelo así así que a ver si me si es que lo que no quería lo que quería es que me cortaban el pelo mientras el carro lo lavaban pues pero pues voy a checar que chulo ya acabo de ir acabo de ir aquí estoy con los carroceros ahí acabo de cotizar ya me dieron un precio ya me dieron un un tiempo estimado que carro es ese el carro que viene aquí que es un derby calculado chingor este me dieron un tiempo estimado de dos días dos días necesito dejarlo aquí el cual el cual necesito el carro pues si ahorita la low pues están dispuestas ahorita no la puedo usar pues la camioneta negra la trae mi amada la trae mi amada para su mandado para su trabajo para todo eso así que voy a cotizarlo en otro lugar y voy a checar que perro tenemos tan son este y ni se diga este el despreciado se llama está muy bonito pues a checar plebes y han desembolsado una feriecita pues ya quedó plebes ya quedó aquí con el niño se lo voy a traer la neta que llegué primero allá porque me quedaba más cerca pero pues con ellos ya trabajé un tiempo trabajé un tiempo unos ¿cuánto trabajé? un poquito trabajé con ellos trabajé con ellos de carrocero y pues con él ahí se lo voy a traer él me dice que de un día a un día y medio me lo puede entregar así que pues es lo que me interesa otra cosa que voy a checar es que trae con el power son varios detallitos varios detallitos pero por la comodidad no la cambio por nada tiene un aire acondicionado que aviento a pingüino una chulada así que cuando termine plebes para que me vean que se le metió calidad también ahí se le metió calidad para que quede el chingazo me dan ganas de agarrar camino a ver si encontramos ¿qué hora se llama? son las 12.40 agarre camino a un jonki a ver si encuentro la mica así que sigan viendo el video plebes que no puedo encontrar la mica ahorita les voy a explicar qué mica es así que bye bye aquí ya empezamos plebes una carretera donde está lleno de mira los carrancones ojalá es durísimo esos dos este esta es la carretera que te lleva todos los jonkes que hay para acá para la paz la gran mayoría de esta carretera pues todos los paseños la conocen hacia los planes y hay un chingo de jonkes para acá hay otros para la salida para el lado de constitución para el lado del norte pero no como como para este lado para acá se pasa hay de carros viejitos de carros nuevos de carros medios de carros del año aquí este jonke es de un primo a la camarógrafa también creo que es pariente o algo así ahí está el chargers de él no te voy a ir a preguntar aquí de regreso miro puro no miren ni un fuso de regreso llego ahí pero de ida ahorita voy a checar para acá para arriba y ojalá encuentre un buen precio porque ya la miré en Mercado Libre la única que ocupo pero pues no ocupo comprar la nueva pues porque a veces también vienen chinas bueno o taiwanesas o no sé qué que a veces varía el color poquito o o lo práctico que son y pues mejor compro una original así que sigan viendo porque aquí vengo en carreteras y como entro a trabajar hasta más al rato tengo tiempo primer intento fallido aquí en el yonque vivo me encuerdo de un malandro allá del bahí con el hombre el bebo este primer intento fallido así que continuar no viene carro no viene carro cierro como como hace esta chingaderita ahí miren acá hay más carro nuevo hay un friego hola chingada es el siguiente que amo ya pensé que ese era pero es un focus de los otros pensé que era un push en ese vamos a preguntar aquí ah no aquí ya pregunté por facebook pregunté por facebook y me dijeron que no chingada también hay otro pero aquí creo que es corralón y ahí son grúas del tío de la aranza creo así que pueda seguir buscando vamos a ver que choco nada más que aquí miro como que especializan en más en camionetas pura camionetas y cab y camionetas piensa si voy a encontrar aquí con el chacho ojalá el chacho se ponga bello y la tenga a ver que choco se puso los moños el chacho también piensa quién será el viejón pero tampoco tiene ya va su chingado carro no sé a dónde lo voy a conseguir yo creo que se va a terminar comprándola la neta es que nueva me anda valiendo el doble pues más o menos a lo que tengo estimado bueno como no hay van a dejar caer ahí la daga en el buchi así que seguí buscando si no no me había fijado en este este es el tercero o cuarto intento este jonque que se llama donde mire sé que se pareja focus es un focus pero pensé que era un fusion no me había fijado que si hay jonque en pan a un lado del gama así que voy a preguntar aquí y si no ahorita voy para allá para el fondo que me imagino que también hay otro jonque a ver si el juanito tiene la mica tienen carros nuevos con este lo confundí así no es un mondeo que feo nombre la bestia bueno voy a checar ahí voy a checar a ver que chupa ojalá chula chingada tenés al parecer no tiene no me dijeron pero no mire ninguno y nadie salió así que me meto por el callejón que les dije ahorita y voy a preguntar hace un calor amplio es la una de la tarde que era son la una cuatro de la tarde el mero mole del sol así así a preguntar a seguir buscando a seguir buscando tampoco plebez aquí con en el yonque y grúas Juan este Juanito no y hablando de Juanito mi compa Juanito le pregunté que si tenía ida para el norte y me dice que no porque ya es más posible que me lo encuentre pero me dijo que en el pastel así que yo creo que ya voy a dejar la búsqueda ya me estoy enfadando y ya es un pinche calor y ya está eso que tienen carros nuevos no sé por qué no tienen fusion voy a con ellos los voy a regañar a la vez no tienen fusion lo que voy se revés aquí una se revés esta otra ya roja y tienen como cinco en hileras así que pues ni pedo ya regreso por último voy a llegar aquí con el saulito ver si tiene que lo dudo la neta pero vamos a checar tampoco encontré aquí la perro su char mismo color que esto un día me gustaría tener también uno de esos cuando hace tiempo decíamos mi compadre yo que un día que lo vamos a tener carros deportivos bonitos y él decía que él iba a tener un charger creo y yo le decía que yo un camar o al revés la neta no acuerdo pero así decíamos antes pues no encontré plebes pero me recomendaban otro lugar que voy a ir y se me están acabando las ideas aquí o en cabo buscarle en cabo a ver si mi hermano Manuel puede ir por ella o a ver a ver donde la podemos encontrar pero primeramente compré la original la originalita de caché vieran plebes este jeep es cuatro cilindros pero es una bala turbo una bala y esa pepa piz es un taller de puro carro de caché de racones bueno plebes bye estoy mareando macizo esta colonia es la que le digo de de yo que si que es madre hasta pollos venden venden lo acaban de pintar porque estaba bien feo me voy a atravesar como buen tijuanense pip pip quítense a la verga pues ya si di plebes donde donde me recomendaron pero es un yon que son la puros carros perros cadillac cambris puro carro del año buenos pero no hay de esto no hay de esto no sé si son tan buenos que no de chingan o porque no no hay fusion eso mucho yonkers así que ya es aburrible así que vamos a cambiar el tema yo creo que les voy a grabar a ver si la noche hacemos algo y si hacemos algo les grabo así que es viernes espero subirles este video el día sábado si dios quiere así que ya me di por vencido fuga para la casa ya no tengo ni ganas de llevarlo lavado pero si necesita pues pero pues si salgo y en la noche en el pues se vuelve a ensuciar macizo vamos ver que choc ahora simple es el último que voy a llegar o no sé espero que sí ya he ido muchos y pues este ya queda más para cerca la casa también se miran carros nuevos recintones ojalá tengan seguimos sin tener éxito en la búsqueda y ahí tienen una Ford Edge esa volteada ahí la tienen pero y esa es como si fuera la la hermana del Fusion de Puente se parecen mucho en las defensas en la parrilla pero en camineta pues mucho más grande pues ellos pero pues ya ni modo enfade así que va a hacer negocio comprar un Fusion y meto el unión que les de todos los jonqueros que miren compran un Fusion se les va a vender todo porque no hay puta madre que perro está el camarógrafo este en el y el confresón que traer que perro está ahora si por último vine aquí con el tío de la camarógrafa y si tiene un Fusion pero tiene la mica del chofer y ocupó el copiloto así que no se hizo ni modo ese otro día que se empieza la búsqueda y también no traigo gasolina no 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 traigo entonces tengo que le echar a tu madre listo tengo la que se lleva el carro al car wire siempre nada más que me tocó venir de deportista a pie por ella esto se los muestro así quedó imagínenselo cuando ya le tenga pintado todos estos detalles son los detalles que le quiero arreglar pero quedó bien perro chingón qué rollo plebes disculpen por no haberles continuado el video donde andamos buscando las piezas del fusion ya ven de que batalló un chingo que no encontraba fusion en ningún yonker este video ya ya es más de unos días van varios días ya después de este suceso y pues ya no lo tenemos ya no lo tenemos ya se fue pero acabamos de adquirir otro nuevo carro otro nuevo carro que yo creo que les va a gustar mucho porque mucha gente les gusta es de mis gustos yo siempre quise tener unos de estos y más rojo con la chingada deportivo como este agarramos este carro esto de trate negocio estamos haciendo negocios así que agarramos este mustanzón mira me parece 1991 91 50 estándar para los que lo saben porque van a decir para que dice si todos sabemos pues eso es ocho cilindros y pues no grabé no grabé la no grabé como lo obtuvimos cuando lo obtuvimos fui por él a la ciudad de constitución nomás fui en la noche me fui yo en la camarógrafa nos fuimos llevamos allá a las 2 de la mañana al día siguiente nos vinimos fuimos a adquirirlo nomás hola vean se vienen algunos videos con este carro lo vamos a empezar a detallar ahorita voy a continuar un video y van a ver que show con esto me gustan espero les guste y le tengan interés y amor por este tipo de marca de los carros de hecho ahorita miren tengo una cubeta limpiecita no está machada pero si está bolita porque voy a pulir los focos así que espero y miren el siguiente video de como va de como voy detallando este mustang son la neta que está muy perro hijo de la chingada así que en el siguiente video les grabo un poco más sobre este carro bye muchas gracias por el apoyo tengo unas ojeronas el trabajo en la escuela me trae loco pero por eso no he grabado pero vámonos recio y se tomita levantada a ver ah 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 Gracias por ver el video.